Música Volvemos ya como niños con las manos agarradas Amasando mil deseos entre dos bocas frustradas Volvemos ya como niños que la luna está muy blanca Pierdenme el respeto ahora que me da vergüenza el alba No notas que estoy temblando que humillando la mirada Es que no notas que ya no te digo nada No notas que estoy temblando como ganta tu ralada Es que no notas que mi cuerpo es tu guitarra Música Volvemos ya como niños y cuando despierte el alba Verán dos cuerpos dormidos y un deseo allá en el agua Volvemos ya como niños y manchame que estoy muy blanca Manchame de tus deseos que no quiero morir santa No notas que estoy temblando que humillando la mirada Es que no notas que ya no te digo nada No notas que estoy temblando como ganta tu ralada Es que no notas que mi cuerpo es tu guitarra No notas que mi cuerpo es tu guitarra No notas que mi cuerpo es tu guitarra Gracias.